¡Muy buenas gente! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en... no sé cómo se llama esto... Happy Humble Vargas Farm Por desgracia... Ah, y puedo correr... Por desgracia está... Flor Simulation Empezando, creo que el juego no está terminado o algo así Me han dado la clave, me la ofrecieron Y digo, venga va, porque no sé, pa morro mi morro El problema es que está en inglés Para mi, para imparablecer El mayor problema es que está en inglés Creo que es... Que tienes que trabajar en un burger o algo por el estilo Vamos a jugar un poco a ver cómo es Y ya está, no jugaré mucho más Porque seguramente que se vaya a complejar Vale Me muevo, interactúo con la E No sé por qué tengo créditos ya Vale Vale, no sé Sprinto con este Con esto me agacho Salto con esto Vale, pues podemos quitar Y ya está O sea, ¿que puedo abrir puertas? Vale Vale No sé si es de piedra o de madera Pero yo sería incapaz de vivir en una... En un apartamento solo de... Solo de... Solo de... O sea, solo de baldosa, tío O sea, a mí ponme maderita, eh Porque, hostia Una casa llena de baldosa Tiene que ser fría de cojones, eh Y no sé Creo que me ha ido O voy a petar el jugo Vale, no ¿Qué ya le he dado al Taz, tío? Ya no es ¿Qué tal anda? ¡Eh, cochecito! ¡Voces infernales! ¡Nos vamos a...! ¡Joder! Pues si me tienen que dejar conducir a mí Vamos un poco mal en la vida La iglesia Bueno No sé si es una iglesia Porque la... Parecía más una X que una cruz Seguro Eh... Si viene a alguien le vamos a atropellar Que viene por ahí Nadie ¡Eh! ¿Es ahí? ¿Dónde voy a ir? Tom, 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 tom Vale, creo que es aquí ¡Aparca! Me lo descontarán del sueldo No te preocupes Que me lo descontarán del sueldo Vaya destruzo que acabo de hacer Vale Ah, vale Que bien, toma Vale Tengo que encender eso Para empezar mi turno Supongo Sí No veo nada Así que todavía no voy a prestarle atención a nada Supongo que hay que encender esto ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde está el interruptor de la puerta? No... ¿No hay luz en la puerta? ¿Puede ser? ¡Ah! Joder, macho, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, mucho Pues muchas gracias Oye, de verdad Mira Oye Me han regalado una... Joder Me cago en sus putos muertos, chaval Qué susto Necesito ir a la baño Ya me acojonado ¿Qué coño? Vale, aquí está la comida, ¿no? Happy Deluxe Eh... Poppy Pops Y Fantastic Four Vale Free Eggs Y... Vale, o sea, patatas Creo que es Y nuggets Vale Vale, entonces Eh... Happy Eh... No sé qué Y... Fantastic Ok Aquí es donde se freirá Vamos a freir unas patatas Antes de nada Vamos a dejarlas ya... Joder, macho Qué peso Pienso que puedo interactuar con este botón Y no con este Ah, ¿no? Vale, vale Las patatas son estas Creo que estoy haciendo aritos de cebolla ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa con las... Con estas, tío? Entonces Eh... Hemos dicho que esto es una Deluxe Vale Ahora miro qué es eso de allá Vale Deluxe Esto no sé lo que era Y lo otro era Fantastics ¿Y se pondrá mala la comida? Y estoy todo el rato dándole la mayúscula Vale, esto está bien Vale Esto se ha puesto malo ya, eh Vale, cocinero de mierda Es que no sé cuál es el color Un besito Esto es un pepinillo Y la lechuguita Vale Y me imagino que la hamburguesita, ¿no? Vale Esto se pone aquí Y he hecho la hamburguesa Vale Vale Tengo... Tengo una hamburguesita Me imagino que si la meto aquí Vale Tengo metido ya ahí Lo que es esto Vale Pregunta de millón ¿Esto cómo va? Papá, papá, papá Ah, mira Ah, para que se mantenga caliente Vale Pues mira Tengo ya esto Patatas Voy a dejar una ahí de patatas Y vamos a dejar Esto Ponía que era pescado Nuggets Pero yo creo que son Naritos de cebolla, tío Vale, hay que encender aquí, ¿no? Para que venga la gente, digo yo Estamos en coronavirus O sea que la gente no debería venir a comer Tío, es que no soy una mierda, ¿eh? Ta, 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 ta La música buena Ahí, el juego la verdad que es increíble, ¿eh? O sea Un juego 10 de 10, tío O sea No me puedo creer este pedazo de juego Que me han, de que me han dado ¿Eso qué es? Pues esto es dinero, tío Vale, esto me imagino que voy a meterlo en la caja, ¿no? Sí Y no sé Eh, vale Dede Bunkola Yulenxoda Y casi no veo nada Así que Eh Vamos a hacerlo Y se queda ahí No ve a nadie, ¿eh? El problema es que ya no sé lo que son Si esto suena fantástico O qué Eh ¡Joder, qué susto! ¿Cojones? Pero no veo nadie, tío Mira, ahí viene alguien Pase, caballero Corra Vale, ese sonido es de que alguien ha venido Por cierto No he mirado si por atrás no va a entrar nadie, ¿no? Vale, caballero ¿Qué es lo que quiere? Me toco el hostio Vale, ¿quiere nuggets? Vale, mira Los nuggets los tengo Coño Vale, ¿qué quiere? Eh Popipom Eh Popipokside Eh Quiere un Un saque Vale, los nuggets Vale, los nuggets Los tengo aquí Esto sí Nuggets Aquí Sake Es que ¿Qué coño es un saque, tío? Ya me he quedado con la duda Vale, a ver ¿Y qué era lo otro? Popipork Popipork Sandwich No estoy seguro, eh Vale Vale, popipork sandwich Y Eh No sé si me Un saque ¿Será esto? Un saque Vale Vale, perfecto Toma Buen señor ¿Cómo que no? ¿Qué faltaba? Es que no sé, tío O sea ¿Será Lechuga? Mierda Vale, espera, no Ah, toma Huele a podrido Huele a podrido ¿Qué es esto de aquí? Vale, luego era Eh Cheese Tomato Onion Y dos Y dos de lo otro ¿No? ¿No? Y dos de estas, creo Y dos de estas, creo ¿Será esto? No lo sé No me queda claro, eh Pero bueno No me queda claro Algo me falla Algo me falta Me ha pedido Otras cosas, ¿no? Snacks Ah Vale, creo que es esto Lo que veo Eh, aquí lo dejé Ya verás cómo Venga A tomar por culo Hijo puta Ahora tengo que saber Cómo se prepara Dos Fantastics Fries y Fantastics Fries Fries, que era Patatas, ¿no? Patatas y dos de Fantastics ¿Qué cojones? Eh, yo no he hecho esto, eh Por culo a tu Fantastics A tus dos Fantastics, ¿sabes? Hostia, era tomate Esto sí Y creo que Chis no Pues ya lo hemos jodido Eh, aquí está Aquí está pasando cosas raras, eh Yo solo lo digo No me acuerdo si era Así que Tomate creo que sí Onion sí Creo que era de todo Menos el todo Menos el queso Ya verás cómo voy a fallar Creo que he fallado Porque no me ha puesto ahí Te vas a tomar por culo Hijo puta A ver si es esto Mira, la primera Vale O sea, que es lo mismo siempre Menos mal Creo que se está haciendo Me raya la música ya, eh O sea, literalmente No sé vosotros Pero yo me estoy rayando De la música, tío Vale, esto está un poco mejor Que sí, que me da igual A ver si esto es el Sword Freak Es que no Hostia Mierda No me jodas, eh ¿En serio tengo...? Me cago en la hostia Por fallar Vale, creo que me la apunta El solo Es que, tío No puedo estar con 500 dedos En distintos Venga, el último Y para casa ya, eh ¿A qué? Llevaré media hora jugando 95 minutos Oye, ¿dónde...? ¡Ah! Poca gracia ha tenido eso, eh ¿Cómo, qué? Hola Me ha asustado, tío Que se apagó de repente todo El primer día ha sido de puta madre Entro aquí Yo solo Una tienda Que debería haber más gente Y... La puerta está cerrada, ¿no? Dejo la luz encendida Yo me acojo Lo menos Me tendré que ir a la cama O sea, esto es Eh... Levantarse Desayunar Y ir a trabajar Llegar a casa A dormir ¿No? Ahora me voy a dormir ¿Lo te digo yo? O sea Entro a trabajar Me duermo Buah, chaval A ver Eh... Simplemente ¿Qué cojones? No, si es normal Que estos sueños Vivan en la realidad Porque vamos O sea Muy normal esto no es, eh Me voy a acercar Pero... Me aplasta Va casi muy leito Hola Ah, no Bueno, es un sueño Si me muero en el sueño No tiene manos, eh ¿Os habéis fijado? Le falta una mano, eh Hay otra por aquí Mira, quien me dio la clave De este juego La verdad es que estaba mal De la cabeza Igual que yo Por jugarlo Ah, el juego La mecánica del juego Es interesante Pero... La mecánica del juego Es interesante Pero... Hostia Mi problema es que Como no sé inglés Entonces se me... Al principio Se me comía mucho Tiene que... El coche ahora Donde lo tengo Estrellado Bueno, pues mira El coche está bien Mira, si le doy al tap Hostia En el coche no vale ¿Qué hora es? Porque... Bueno, mi hora Mira Vamos a llegar al curro Vamos a hacer un par de cosas Y nos ponemos a comer Yo me puedo ir a comer A comer Yo no sé lo que tendré Para cenar Tiene una vaca Como... Como eso Vamos Como mascota O sea, quitando el queso No ha pasado nada raro O sea, yo pensaba Que este fue un juego de terror Pero quitando el queso No ha pasado nada raro ¿Qué cojones? Vale Esto ya... Esto ya es raro Vale Por boca chanclas Así me lo os contáis Me lo os contáis Del dolor de cabeza Que estoy teniendo yo Black door Puerta oscura ¿Listo? ¿No más eso o qué? Vale Me da una fracción Vale Black door Black door es que hay que tirar la basura ¿No? Sigo sin saber ¿Qué es lo de parking lot? O sea Me toca mucho los cojones Pero soy sincero No tengo ni puta idea De lo que significa parking lot Sword 3 Patatas fritas No tengo ni idea Hay un pago aquí Pero no me pide nada O sea, no pide nada O sea, con lo cual Esto creo que está bugueadísimo O sea Me parece Que ya de por sí el juego Me parece Malo Un poco malo Por así decirlo Te dan Te quitan puntos Porque sí O sea Es que te dice Parking lot Es que Me he recorrido todo No veo nada Claro Te quitan Te quitan una puntuación Por cada vez que lo intentas Pero bueno Patatas Mira Otras patatas fritas Es igual Podría haber Podría haber hecho mejor O sea Podría no haber tenido tres Me van a dar dos puntos Pero bueno Mira Prefiero dos puntos Ah mira Me han quitado uno Es que tío No sé lo que es un parking lot Soy sincero No tengo ni puta idea Lo que es un parking lot Nos vamos a casa a dormir No tengo ni puta idea Lo que es un parking lot Y ya está Bueno No ha habido muchos sustos La verdad Me parece que es un juego Supuestamente tiene que dar miedo Pero los únicos sustos Que ha habido Es porque Bueno Y como veis Con otros cascos Pues eso No veo nada Eh hay cosas ¿No? ¿Qué coño es eso? ¿Y eh? ¡Eh! ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Manual El manual El manual era esto ¿No? Mira Tenía esto ¿Qué cojones? ¿Qué? Ahí pondrá algo Mira Bueno Esto Esto ya es otra cosa Vale Si esto era la conserva Pero voy a dejarlo ahí arriba ¿Tú qué has pedido cabrón? Un happy deluxe Venga Mientras Te voy tirando Las moneditas Mira Estoy yendo rápido Vamos Rápido 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 Que no se me queme Hostia No me jodas Que no había puesto esto Bueno pues Como me piden patatas O algo así Y la habíamos jodido ¿Eh? Porque no lo he puesto a preparar Mira Otro cliente Bien 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 ¿Qué cojones? Estamos con las cosas raras ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo lo hago? Vale, espera Podemos hacerla No sé qué ha pasado aquí Pero podemos hacerla Mira A mí me da que se me está yendo Un poco la olla En algún momento Esta vaca va a ir a por mí Tengo que ir a por las patatas ¿Dónde está? Escapao, escapao Corre, corre, corre Patatas, patatas, patatas Es que no sé lo que es La parking lot, ¿vale? No sé lo que es parking lot Hostia, hostia, hostia Se ha bugueado Se ha bugueado No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame Espera O sea que cuando ¡Ah! ¡Ay! Esta me pega Esta me mata ya Tío, que es parking lot ¿Dónde me lleva? No sé dónde está Vale Y encima se me ha quedado así El este Tío, es que no la veo ahora Ahí está ¡Qué zorra, eh! ¿Dónde está? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te he visto! ¡Te he visto moverte! ¡Te tenía delante de mi narice! ¡Te tenía delante de mi narice! ¿Dónde me lleva? ¡Qué guay reis! Pero mira Si puedo ver Un poco Este tío Debería de poder verse así ¿Sabes? Claro, es que ahora se mueve De una manera ¡Corre! Y ahora Este es el problema ahora ¡Que te veo! ¡Asquero! ¡Me cago en que asquerosa eres! Y esto es un ¡Un! ¿Coño? ¡Ah! ¡Salmon nuggets! ¡Buah! Tengo que hacer un salmon nuggets No sé lo que hago Cebolla El quesito ¿Ves? Esto ya está un poco más interesante El juego empezaba a ser un muervo Pero Esto es más interesante Vamos a sorprender Tengo que girar No puedes venir a por mí Te estoy viendo O sea ¡Eh! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! Bueno gente Pues esto ha sido No os voy a mentir Ya tenía otro final Por los cascos Como lo veis Pero he dicho Vea Ceno Me relajo Me relajo Y vuelvo a completarlo ¿Cuál es el problema? Si lo cerraba Tengo que volver a hacerlo A ver Esta Esta última Esta última sección Me ha parecido La más interesante Pero Pero ¿Qué coño Es el parking lot Tío? ¿Qué coño Es el parking lot Llevo Todo el rato Cabe que sale Dando vueltas Por el lugar No veo ¿Qué coño es? O sea O es un bug Gordo De los gordos ¿De los gordos? Porque no veo ¿Qué es tío? No lo veo Y he mirado en Youtube Y en Youtube A nadie le sale Tío A nadie le sale Y he ido por todos los lados No veo nada Me como un huevo Me como los cojones Un huevo Es que no sé lo que es No sé lo que es Por otra parte Bueno, pues mira El susto está bien La mecánica del bicho Está bien Pero que no sé lo que es Que alguien me lo explique Bueno, simplemente Si tuviera que dar una nota A un juego De una antigüed Esto será un 3 Porque el final Es lo que le ha salvado O nada más Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!